como arriba con el contenido no 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 eso es rápido hermano te voy a hablar algo rápido yo no vi el certamen de verdad no el certamen ese que no lo vi pero vi un par de cosas que la doña me enseñó contra de verdad la de la de puerto rico santo domingo la de venezuela contra mil veces mejor que la que ganó hermano sí sí pero por mucho pero por mucho oye hermano yo la yo la vi yo vi la de santo domingo como elisandra dijo por mi madre que discúlpame pero de verdad que para mí que parecía un pareció un hombre de verdad ok sí sí hombre no no te lo miento a mí pues a espérate espérate que te voy a decir algo para la gente que está para la gente que está en los eeuu dale busquen en ti en busquen en ti en sí que tiene sitio y era un comentario diciendo que supuestamente esto lo habían arreglado ve si lo que pasa es que tú no sabes mucho inglés pero lisandra de esa gente que busquen a ti en sí que tiene si está diciendo que la cosa de mis universos fue hay que arreglar por unos hackers que se metieron a la computadora que es verdad si es mentira sí de verdad pero entonces entonces cobra vida y cobra fuerza cuando dicen que se hizo fraude hay cuidado con eso duany eso lo está diciendo hey duany tmc tmz y esa gente son duros aquí en los eeuu hermano wow esa gente lo que hagan es desde desde caldiví este la caldacha esa gente lo que son melaza el que vive el que sabe con lo que hay bien supuestamente fue lo que pasó duany la gente no ha dicho nada como fue repite repite ahora sí supuestamente el lío ese del esposo de jessica pereira así lo que pasó con la pareja de jessica pereira que hay mucha gente hablando disparate lo que pasa es que el alma de fuego verdad que que es de jessica el alma de fuego no de él pero era que estaba en el vehículo de él estaba ya el permiso estaba vencido pero eso fue resuelto había gente hablando disparate como que él estaba andando con alma ilegal y no es así claro en el momento que la tenía estaba ilegal porque el permiso estaba vencido vencido pero ya ese problema está resuelto pero amplia amplia dale duany me dañaste la jugada pero tanto habla te voy a decir ya tú dijiste todo lo que yo no no pero está bien mire hermano usted acaba de decir todo lo que yo tenía pero aparte de eso te quería decir el permiso vencido que siento pero duany contra tú él dice que él no sabía que eso estaba ahí tú me vas a decir que tú andas en el cajo de la esposa y tú no sabes que esa pistola está ahí ah otra cosa duany si llega a ser juan del si llega a ser juan del pueblo que anduviera en un sonata con una pistola en el cajo el hombre va gestado el cajo llevado la pistola todo pero pero acuérdate que el arma no era de él era de jessica supuestamente puede ser de que él no supiera que el arma estuviese ahí tú lo crees si no si no no puede ser hay que darle la duda tú sabes como eso tú no estabas ahí ni yo tampoco eso no podemos saber seguro exacto pero pero yo lo que me refiero es duany que si llega a ser juan del pueblo va gestado pero como es el mario de jessica el hombre anda a una mercedes ven mire le dieron cabela como duany tú sabes si llega a ser un tib duany si llega a ser otra persona hermano tú eras restado y topi y mira aquí Luis aquí le llamamos yo ni a ella algo sí aquí le llamamos a eso que tú dices aquí le llamamos que si fuera un arraca vaca un chupa media un pellica queso un vive lejos un recoger colillas un codo sucio estuviese preso real estoy de acuerdo contigo eso ahí es que yo estoy diciendo a eso es lo que yo me refiero aquí es por carita aquí es por carita aquí es por carita la vaina es la cosa y por soba era de mano tú sabes como es sí soba era de pero 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 gracias a Dios el hombre se fue pero gracias a Dios verdad no pasó nada es verdad es verdad gracias a Dios que le dé gracias a Dios pero como yo te digo llega a ser Juan del Pueblo tuviera un dolor de cabeza increíble ahora mismo así es no me digas que no así es claro que sí no tiene otro chimacito por ahí breve 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 uno cortito dale 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 no 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 oye 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 señor tú estás hablando de Amelia te voy a decir algo de Amelia dale Sandra nos dijo tú sabes que ella tenía un crush con este Robertito Robertito Salcedo espérate espérate que ella era ah pero a Robertito le están pegando mucha vaina y como tú supiste esto siendo un borico porque tú eres como que metes mucho las narices en nuestro país en cuanto a los chismes tú no eres fácil Luis y y y quién te dijo eso Luis hermano eso lo dijo ella misma el que vio la entrevista de los foques lo dijo esa esa los primeros cuando empezaron ahora lo primero que ella dijo era que ella tenía un como se dice eso un crush con Robertito Salcedo aquí dice y ella dice ah oye 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 aquí le llaman un agarre un mangue estoy mangando con fulano oye oye sí Duani tú sabes lo que dijo ella ella dice que ella piensa que Robertito Salcedo no maja mucho adiós 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 Luis Luis adiós nos vemos después adiós Luis ay Dios mío ay pero fuerte 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 los chismes de Luis de Ramón de Lissandra wow Duani qué te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pichado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez y dónde queda eso ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora qué te pasa Duani que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano